Música 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 Te equivocaste Te la creíste Sabemos que el tiempo es la verdad ¿De qué sorprendiste? ¿Y me sorprendiste? ¿Y me sorprendiste? ¿Soy un sonido que no me ocurre? ¿Por qué no me sorprendiste? ¡Gracias! 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 Los chicos saben tocar muy bien el rock and roll. ¡Suscríbete al canal! 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 Somos a mis dedos en el pez ¡Gracias! 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 Leila, te debí un rock and roll Leila, toma mi corazón Leila, bajo las estrellas vamos a cesar nuestro amor Esta señorita no vas a creer Tiene los poderes que vos no tenés ¡Gracias! 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 Leila, nos volveremos a ver Leila, te debí un rock and roll Leila, toma mi corazón Leila, bajo las estrellas vamos a cesar nuestro amor ¡Gracias! 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 Leila, toma mi corazón Leila, toma mi corazón Leila, bajo las estrellas vamos a cesar nuestro amor ¡Gracias! 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 Leila, toma mi corazón ¡Gracias! Leila, toma mi corazón Leila, toma mi corazón Leila, toma mi corazón Leila, toma mi corazón ¡Gracias! Leila, toma mi corazón Leila, toma mi corazón A empezar otra vez Puedo cambiarlo y decirte que te extraño No es que lo piense, pero vivo muchas veces diferente Voy como soy, a lo oscuro sin creerme lo que digo Sé que me voy, pero siempre estoy volviendo del olvido Voy como soy, sé que me voy del olvido Para volver a empezar Hoy voy a tratar de decirte algo que pienso sin pagarte por la espalda Ese estúpido genial que no me deja pensar No sé quién soy, pero siempre estoy llegando de la ruina del ruido La bendita y el perdón, si solo busqué tu amor Puedo cambiarlo y decirte que te extraño No es que lo piense, pero vivo muchas veces diferente Voy como soy, a lo oscuro sin creerme lo que digo Sé que me voy, pero siempre estoy volviendo del olvido Voy como soy, sé que me voy del olvido Para volver a empezar Voy como soy, a lo oscuro sin creerme lo olvido Sé que me voy, pero siempre estoy volviendo del olvido Voy como soy, sé que me voy del olvido Voy como soy, sé que me voy, pero siempre estoy volviendo del olvido Voy como soy, sé que me voy, pero siempre estoy volviendo del olvido Voy como soy, sé que me voy, pero siempre estoy volviendo del olvido Voy como soy, sé que me voy, pero siempre estoy volviendo del olvido Voy como soy, sé que me voy, pero siempre estoy volviendo del olvido Voy como soy, sé que me voy, pero siempre estoy volviendo del olvido Voy como soy, sé que me voy, pero siempre estoy volviendo del olvido Voy como soy, sé que me voy, pero siempre estoy volviendo del olvido Voy como soy, sé que me voy, pero siempre estoy volviendo del olvido Voy como soy, sé que me voy, pero siempre estoy volviendo del olvido Voy como soy, sé que me voy, pero siempre estoy volviendo del olvido Voy como soy, sé que me voy, pero siempre estoy volviendo del olvido Voy como soy, sé que me voy, pero siempre estoy volviendo del olvido Voy como soy, sé que me voy, pero siempre estoy volviendo del olvido Y a la vida, las estrellas, y el mundo que ya se fue Un horror, otro error, no rendí la elección Por volante perdí, nos perdimos los dos Y por eso, desde lejos, siento que te vas Siento que te vas Pasan las horas, pasan los días Las noches, los sesos, que corren bien Los míos, los míos, mi sexo y mi sexo Hoy, mi pasado, vuelve a atrapar Y a la vida, las estrellas Siento que ya se fue Un horror, otro error, no rendí la elección Por volante perdí, nos perdimos los dos Y por eso, desde lejos, siento que te vas 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 Recuerdo los años pasados brindiendo mi alma en un sucio callejón Esperando con ansia el momento oportuno para dejarme de vos Se clava en los bares de noche y de día creciendo que va hasta volver Sintiendo mis manos que fueron divinas Correr y correr y correr y eso me pone down Down, 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 un poquito, down Que de esos momentos que me dio la vida, el gran colegio nacional Las chicas más lindas, más vagas de todas, con un corazón especial Y de maestros, en todos los palos, lesbianas, gays, mucho más Sexo en rebanio y mi droga en español Volvamos a que vosotros, son me ponen down, down, down Volvamos a que vosotros, son me ponen down Y son me ponen down, 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 por que nos da La fuerza de grande, voy sin incentivo No tengo ganas de seguir Yo, su camino y camino, buscando a quien me diga a dónde ir Y cuando encuadro, me siento en el piano Transformo el veneno en papel La melodía de seco Nos volveremos a ver el sol La, la, la La, la, la La, la, la La, 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 la Sol, sol La, la, la La, 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 la 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 ¡Gracias! 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 No quiero ser, me quedo tan impugnado Por las líneas del maldito rompeado Sin mentira, ni cura, ni control Hace un mundo más y más menos fibra Un reality con gente que guía Entre nube y ansiedad No distinto entre el bien y el mar Y en el hogar, me quedo tan impugnado 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 Te cocido darme en el hogar, lo traerá Y en el hogar, me quedo tan impugnado Y en el hogar, me quedo tan impugnado un infierno ¿Quién me lo sé? ¿Quién quiero cuando un infierno? ¿Quién quiero cuando un infierno? ¡Oh! Muchas gracias Ruidos Siempre en el paseo ruidos de terror Voces Se quebran vomitando su perdón ¿Quién? No pasa mucha gente por este lugar Fieja La locura divina vamos a matar Como un lobo De medianoche Vamos a regoler De los que oscuras Es una locura Ya vamos a ver Risas 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 que te duelen pero igual reyes Ni que eras Y caras dibujadas por un infierno Risas 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 Ya vas a ver en la oscuridad Vamos a recorrer, el bosque oscura se suena a la cura Ya vas a ver, ya vas a ver lo que se siente Ya vas a ver una vez más Ya vas a ver como fuerza en los dientes Ya vas a ver en la oscuridad En la oscuridad Ya vas a ver 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 en la oscuridad Gracias. 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 Comer, te extraño tanto, pero tanto, te extraño tanto, pero tanto, te extraño tanto, tanto, que te extraño bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias 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 Buenas noches Gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias por olvidar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por olvidar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por olvidar! Buenas noches, Henderson, mi puta madre. Gracias a todos por haberse quedado. ¡Gracias! 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 Se quedó dolente el mar que igual vení a liberar. No está aquí ni como tal sin Dios, sin ley y sin paz, y cuando el sol no se atrapó, nunca escuché el radio. Dame tu amor, y verás las estrellas caen en tu cama, dame tu amor, y sentar feliz, muy feliz. Dame tu amor, me enganza a mi que es una vez y otra vez, que es así, que es así. Dame tu amor, me enganza a mi que es una vez, que es así, que es así, que es así, que es así. Dame tu amor, me enganza a mi que es una vez, que es así, que es así, que es así, que es así. Dame tu amor, y verás las estrellas caen en tu cama, dame tu amor, y sentar feliz, muy feliz. Dame tu amor, me enganza a mi que es una vez y otra vez, y es así, que es así, buenas noches, mi puta madre. Buenas noches, buen año para todos, salud para todos.